La teoría cognitiva de Piaget establece el proceso por el cual los seres humanos en la infancia adquieren y desarrollan la inteligencia a lo largo de su vida, y reflexiona sobre la naturaleza de la inteligencia. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo suizo Jan Piaget, 1896-1980. El desarrollo cognitivo es el conjunto de cambios en su capacidad de pensar que experimenta una persona durante su vida. El periodo crítico del desarrollo cognitivo va desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, tiempo en el cual el individuo adquiere y perfecciona las habilidades para percibir, comprender y pensar, que le permitirán desenvolverse en sociedad. Origen de la teoría cognitiva de Piaget La presentación de esta teoría constituyó un parteaguas tanto en la historia de la psicología como de la pedagogía. Antes, se pensaba que los niños eran seres meramente pasivos, que solo aprendían lo que se les enseñaba, ya fueran sus padres, maestros u otros miembros de la sociedad. En cambio, Piaget demostró que los niños son agentes de su propio proceso de aprendizaje, es decir, que espontáneamente investigan e interpretan el mundo que los rodea, comportándose, en palabras de Piaget, como pequeños científicos. Piaget desarrolló su teoría en 1919, mientras trabajaba en París en la escuela laboratorio Alfred Binet. Allí observó que niños de distintas edades cometían diversos tipos de errores cuando resolvían problemas. Para él, los niños no eran adultos pequeños, sino individuos que piensan y se expresan de forma diferente a cuando crecen. Eso le intrigó y comenzó a estudiar cómo aprendían los niños. Sus observaciones le llevaron a establecer cuatro etapas de desarrollo, en las cuales la adquisición del lenguaje depende del conocimiento y la experiencia obtenida a lo largo del proceso. Piaget demostró también que la manera en que los niños desarrollan su capacidad de pensar sigue un patrón definido, universal y predecible. Por otra parte, creía que la inteligencia no es un factor fijo, y que el desarrollo cognitivo depende tanto de la maduración biológica del niño como de sus relaciones con el entorno. Principios básicos del desarrollo cognitivo según Piaget. De acuerdo con Piaget, el proceso general de desarrollo cognitivo en los niños, y también en etapas posteriores de la vida, responde a dos principios invariables y profundamente correlacionados. Asimilación y acomodación. Asimilación es un principio sintético. Consiste en comprender un contenido nuevo sirviéndose de conocimientos que ya se poseen, como entender algo por medio de metáforas. Por ejemplo, un niño que ve por primera vez una libélula puede referirse a ella como una mariposa con cuatro alas. Como puede observarse, no hay nada de pasivo en el proceso de asimilación. El niño observa el objeto nuevo que se presenta a su conocimiento, lo reelabora asociándolo con un conocimiento que ya posee y realiza una síntesis de elementos que le permiten regresar al estado de equilibrio cognitivo. Acomodación. Cuando al niño del ejemplo anterior se le explica que una libélula es un insecto diferente a la mariposa, con características lo suficientemente particulares como para darle un nombre, entonces la asimilación cede lugar a la acomodación. En esta última, no es el objeto el que se adapta al esquema mental del niño, sino que su esquema reacomoda o reestructura para dar entrada a un conocimiento de un tipo completamente nuevo, como es el caso del concepto y la imagen de la libélula. Una vez incorporado, este nuevo conocimiento puede ser útil, a su vez, como herramienta de asimilación de contenidos ulteriores. Proceso de adquisición del lenguaje según Piaget. La teoría cognitiva de Jean Piaget nos explica cómo el lenguaje se va construyendo de forma progresiva desde los primeros años de vida hasta la madurez del individuo. Esto va a depender de su desarrollo y capacidad cognoscitivos, de lo cual podemos inferir que se necesita inteligencia para adquirir el lenguaje. La construcción que realiza el individuo de forma progresiva sobre la realidad a través de la exploración del ambiente en el que vive será el indicador de construcción de la inteligencia para dar paso a la adquisición del lenguaje. En el proceso de la construcción del lenguaje se pueden apreciar dos etapas. Etapa 1. Egocéntrica. En este periodo, el individuo solo expresa sus pensamientos. Se observa repetición o escolalia, es decir, que permite palabras aunque no tengan sentido para él. La palabra está ligada a las acciones y tiene un significado para él. Por ejemplo, la acción de agarrar un juguete y decir, agarro. El niño asocia la acción y el pensamiento, sin estar pendiente de que lo entiendan los demás. Puede durar hasta los 7 años. Etapa 2. Socializada. A partir de los 7 u 8 años, se podrá observar que el niño emplea el lenguaje para comunicarse e influir en la conducta del individuo que lo escucha. Puede comunicarse para realizar juicios, dar órdenes o amenazas. Es la etapa de los por qué, ese deseo de saber el origen o la causa de todas las cosas. Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. Piaget dividió el desarrollo cognitivo en cuatro etapas. Sensoriomotora, preoperacional, de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. Según el psicólogo suizo, todos los individuos pasan por esas etapas en ese orden. Es decir, nadie puede saltarse a una etapa o pasar de la sensoriomotora a la de las operaciones concretas. Cada etapa corresponde a un rango de edad. Sin embargo, estas pueden variar mucho de acuerdo a las características particulares del sujeto o a las exigencias de su medio sociocultural. Etapa sensoriomotora. Se extiende desde el nacimiento del individuo hasta los dos años. En este periodo, el niño se relaciona con el mundo por medio de los sentidos y de la acción. Se desarrolla la conducta intencional o dirigida hacia metas. Por ejemplo, apretar un muñeco que emite un sonido. En este estadio, el niño descubre que los objetos tienen una existencia permanente, es decir, que siguen existiendo aunque él no los perciba. La capacidad de jugar e imitar sufre un importante desarrollo en esta etapa. Al concluir la etapa sensoriomotora, el niño está en capacidad de representar la realidad mentalmente. Etapa preoperacional. Abarca desde los 2 a los 7 años de edad. El niño adquiere la capacidad de pensar en cosas ausentes, objetos, personas, hechos. Manifiesta una mayor habilidad para utilizar símbolos, como palabras, imágenes, gestos o números. En esta etapa, el niño ya se muestra capaz de participar en juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo a través de dibujos. Etapa de las operaciones concretas. Tiene lugar entre los 7 y los 11 años. El pensamiento del niño se hace mucho más flexible. Ya comprende que las operaciones pueden invertirse. Es decir, el agua vertida en un vaso puede volver a la jarra de donde salió, vertiéndola nuevamente en ella. Ya no fundamenta sus juicios solo en la apariencia de las cosas. Su pensamiento se hace menos centralizado y egocéntrico. Fija su atención en varias características de los estímulos que le proporciona el medio ambiente. Y hace inferencia en la relación con cambios que percibe en las cosas. Etapa de las operaciones formales. Se inicia a partir de los 12 años de edad. Lo más importante de esta etapa es que el joven ya no solo es capaz de pensar en lo real, sino también en lo posible. Antes de esta etapa, el niño puede razonar lógicamente, pero solo a partir de cosas concretas y tangibles. En esta etapa, el adolescente es capaz de reflexionar sobre cosas que nunca ha conocido o nunca han ocurrido, como una invasión extraterrestre o cómo era la vida cotidiana en la edad media. El adolescente también es capaz de hacer predicciones hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tendría en la sociedad la legalización de la eutanasia o el aborto?